A dos días del comienzo de la temporada de huracanes y recreando la emergencia que pudiera ocasionar el paso de un huracán categoría 5, la Guardia Nacional repasó junto al municipio de Cataño, cómo sería el proceso de activación, manejo y desactivación de recursos, así como el manejo de refugiados, en caso de una emergencia similar a la experimentada con María en el 2017. A todos los 78 municipios, el manejo de emergencia le solicitó una revisión de esos planes. Lo que queremos ahora es ejercitarlo para ver esa misma dinámica. Tras el paso de María había unos refugios que dieron apoyo al pueblo de Puerto Rico. Queremos saber si esos refugios están operacionales, si tienen plantas eléctricas, si tienen catres, si ya tienen comida suficiente para atender las necesidades de nuestro pueblo por 10 días. Comida, agua, medicina, si los CDT municipales están, como diría mi señor padre, apertrechados para la época de huracanes. Además, se evaluaron los sistemas de bombas que son necesarios para evitar inundaciones en caso de abundantes lluvias. El alcalde identificó si la planta eléctrica que necesita para hacer ese bombeo está, y no solo la primera, tener un backup del backup. Cuando vino María a los 78 hospitales principales de Puerto Rico, en un momento dado, los generadores fallaron prolongados porque ninguna planta eléctrica estaba lista para estar dos, tres, cuatro meses funcionando. Así que lo que estamos asegurando es que exista ese primer generador y un backup del backup. El ejercicio de respuesta de emergencia se realizará en los 78 municipios de la isla, con el propósito de que cada gobierno municipal actualice sus protocolos de emergencias y establezcan planes interagenciales eficientes. Para Noticias 360, Toni Pujols y Lorinel Sotos Rodríguez.